¿A quién iremos si tu voz no nos habla? Tu voz es miel para nuestros labios, tu voz es canción para nuestros oídos, tu voz es una belleza para nuestra mirada. Por eso recibamos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 19 de los versículos 16 a 22. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó, Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús, ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, Dios, pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven, todo eso lo he cumplido desde mi niñez, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy apegado a la riqueza. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en un sitio de singular belleza, permitido por unas personas que tienen bienes, que tienen su dinero, pero que no hacen del dinero su ídolo, su egolatría, su egoísmo, que es lo que el Evangelio de hoy dice. Porque este joven, cuando Jesús le pide ir más allá de lo normal, ¿qué hace? Entonces, se fue entristecido porque era muy apegado a la riqueza. Pero algo que también hay que sobresalir es la pregunta de este joven. Señor, ¿qué me falta aún? ¿Qué más me falta? ¿Por qué no le preguntamos hoy tú y yo al Señor, Señor, ¿qué me falta? ¿Qué me falta para ser santo o santa? ¿Qué me falta para tener la perfección que tú deseas? ¿Qué me falta para tener más amor? ¿Qué me falta para tener más fe? ¿Qué me falta para ser más feliz? ¿Qué me falta, Señor? Señor, y escúchalo, que el Señor posiblemente te dirá lo mismo de este joven. Anda, vende lo que tienes, es decir, entrega aquellas cosas a las cuales estás tan apegado. Y luego, ven y sígueme. Por lo tanto, es el deshacerse y el apegarse a Jesús lo que viene a constituir este gran camino del seguimiento. ¿Qué más nos falta, Señor? Danos fortaleza para que como este joven no nos marchemos derrotados, sino te sigamos con amor y gozo. Nos bendiga hoy el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.